Nos encontramos con Carlos Rey, profesor de patina artístico aquí en el Bolsón. Se va a estar realizando el cierre, la fiesta con un show de patina artístico el fin de semana, el día sábado. Exactamente, el sábado 22 de diciembre a las 21.30 horas en el Polideportivo Municipal. Vamos a estar realizando Symphony, ese es el nombre del show que vamos a hacer, como cierre de fin de año de la escuela. Va a haber alrededor de unas 90 chicas de distintas edades que van a estar participando en distintas coreografías. Lo que proponemos este año con Symphony es un recorrido por distintos ritmos musicales, va a haber rock and roll, música clásica, música de los 70, bueno, variados ritmos. Y bueno, invitamos a toda la comunidad a que vaya, es un show que va a durar aproximadamente una hora 40, una hora 50, así que tenemos un gran despliegue de vestuario. Va a haber, la verdad que las mamás se están cosiendo, están bordando, ya a esta altura me están odiando. Pero bueno, están trabajando y después de un tiempo y cuando ven los resultados realmente están muy contentas. ¿Cómo es el tema de la entrada? ¿Es gratuito o alguna colaboración? No, las entradas están con venta anticipada en Quivalión, hay de distintos valores. La gente puede ir, reservar, son numeradas, con lo cual, o sea, esto permite que la gente no haga falta que tenga que ir muy temprano. Lo que es primera fila tiene un valor, después las terceras y cuartas filas tienen otro y las gradas tienen otro valor. Así que quienes quieran comprar anticipadamente pueden ir a Quivalión y si no, en el día del show, media hora antes, ya van a estar a la venta las entradas.